Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a invertir para conseguir. Como ya sabréis el Bitcoin está subiendo como la espuma y no para hacer nuevos máximos históricos y otras criptomonedas también lo están petando. Cada vez son más las empresas y personas interesadas en invertir en esta clase de activos. Sin embargo, muchas de estas personas aún no tienen claro cómo se puede comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas. No saben qué exchange o casa de cambio elegir para invertir y es por eso que os traigo este vídeo. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo podemos comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas paso a paso, de forma segura y totalmente desde cero, utilizando la plataforma de Binance, la plataforma líder en criptomonedas de todo el mundo. ¿Estás preparado? Espero que sí, porque empezamos. Primero de todo, quiero comentar que tenemos muchas plataformas diferentes o exchange para poder invertir en criptomonedas. De hecho, anteriormente ya hice un tutorial en mi canal sobre Kraken. Pero bueno, como ya os había anticipado, en este vídeo os voy a enseñar cómo invertir en Bitcoin y otras criptomonedas paso a paso a través de Binance. Vale Carlos, ¿y por qué has elegido Binance de entre todas las plataformas de criptomonedas que hay para este tutorial? Primero, porque muchos de vosotros me habíais preguntado por Binance. Y luego, pues básicamente, porque Binance es el exchange número uno del mercado por lo que respecta a volumen de transacciones. Porque tiene una enorme variedad de criptomonedas en las cuales se puede invertir. Porque es la mejor valorada por CoinMarketCap. Y porque es una de las plataformas con las comisiones más bajas del mercado. Así que nada, todo esto me parecían motivos suficientes para preparar este vídeo. Y una vez dicho esto, empecemos ya con el tutorial para aprender a invertir en Bitcoins y otras criptomonedas utilizando Binance. Dale un buen like al vídeo para coger fuerzas y suscríbete al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho, porque ahora empezamos con el tutorial. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a invertir en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda será abrirnos una cuenta en un exchange o casa de cambio, que en este caso será Binance. Y para eso podéis utilizar el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Además de abriros la cuenta de forma totalmente gratuita, con ese link obtendréis un buen descuento en las comisiones de compraventa. Así que, si antes operar en Binance era barato, tan solo el 0,1% de comisión, con este link lo es aún más. Una vez hagas clic en el enlace de la descripción, llegarás a la página de registro de Binance, donde tan solo tendrás que introducir tu correo electrónico y contraseña, leer los términos y condiciones y asegurarte de que el código de descuento en comisiones está correctamente introducido. A continuación, para verificar tu cuenta, deberás introducir el código que has recibido a tu email. Y en el siguiente paso, ya estamos dentro de la plataforma de Binance. Así de sencillo. Y lo primero de todo que nos dice Binance es que activemos un paso extra de seguridad, bien sea a través de un mensaje a nuestro teléfono móvil o a través de una app de verificación en dos pasos, o dos FA. Por supuesto, yo os recomiendo que lo hagáis porque así vuestra cuenta estará más protegida. Luego, cuando ya tenemos creada nuestra cuenta, es necesario que verifiquemos nuestra identidad. Y para ello, primero tendremos que rellenar algunos datos con nuestra información básica. Luego, subir una foto de nuestro pasaporte, DNI o carnet de conducir por ambos lados, y también una foto nuestra. Por último, para agilizar el proceso, Binance nos pide que pongamos la cámara y que hagamos algunos gestos. Y bueno, sobre este proceso de verificación, comentaros que en mi caso, todo ha sido muy rápido. Y en unos pocos minutos, ya pudieron verificar correctamente mi identidad. Y cuando esto sucedió, me avisaron por correo y en la propia plataforma. Genial pues. Una vez que ya tenemos nuestra cuenta creada y verificada, el siguiente paso que tenemos que hacer para invertir en Bitcoins u otras criptomonedas, será añadir fondos a nuestra cuenta de Binance. Y sobre este punto, comentar que Binance admite una gran variedad de divisas a la hora de enviar nuestro dinero. Dólares estadounidenses, canadienses, australianos, euros, libras, pesos, rupias, el real brasileño, etc. En definitiva, divisas de todo el mundo. Y como se puede apreciar, si vamos a la sección de billetera y hacemos clic en depositar, Binance nos ofrece diferentes formas para comprar criptomonedas. Podemos hacer una transferencia bancaria, enviar criptomonedas desde cualquier otra billetera que tengamos, o comprar criptomonedas directamente con nuestra tarjeta de crédito o con una cuenta P2P. Así que ahora, vamos a ver rápidamente cómo funcionan las tres opciones más habituales. Si queremos comprar criptomonedas con una tarjeta de crédito o débito, el proceso es realmente sencillo. Primero, tenemos que seleccionar la divisa con la que queremos realizar la compra. Luego, la moneda que queremos comprar, que como vemos, tenemos también una gran variedad entre las cuales podemos elegir. Y por último, tan solo tendríamos que introducir el importe que queremos comprar y la plataforma de Binance ya nos indicaría automáticamente la cantidad que obtendríamos de la otra moneda. Luego, solo habría que darle a comprar e introducir nuestros datos de la tarjeta y confirmar la transacción como en cualquier otra compra online. Pero bueno, esta opción, aunque quizás sea la más cómoda, para mí no es la mejor. En mi caso, prefiero hacer una transferencia bancaria, puesto que las comisiones son inferiores y además así puedo poner órdenes y comprar las criptomonedas cuando más me interese. Si te interesa comprar lo antes posible, puedes hacer la compra con tarjeta, pero ten en cuenta que te pueden cobrar hasta un 3% de comisión. Mientras que si haces una transferencia y luego realizas la compra, esta comisión sería del 0,1%. Y menos aún si utilizas la promoción que te dejo en la descripción del vídeo. Así que ahora pasemos a ver cómo realizar una transferencia desde nuestro banco para depositar fondos en nuestra cuenta de Binance. Y lo primero que tienes que hacer para eso es darle un buen me gusta al vídeo para apoyar este contenido y suscribirte al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo sobre inversiones. Vale, y ahora en serio, para traspasar fondos a nuestra cuenta de Binance tenemos que hacer lo siguiente. Primero hacemos clic en depositar, depósito fiat. Y luego debemos seleccionar nuestra divisa, que en mi caso sería el euro. Seleccionar transferencia SEPA para aquellos que estemos en la zona euro. Y vemos como en este caso Binance no nos cobra ninguna comisión. A continuación deberíamos introducir el importe que queremos depositar y hacer clic en continuar. Y el resto ya sería pues ir a nuestro banco y con estos datos que nos facilita Binance, beneficiario, IVAN, etc. Pues realizar la transferencia por el importe que habíamos seleccionado. Y sobre este tema hay dos cosas muy importantes a comentar aquí. Primero hay que asegurarse que el nombre de la cuenta bancaria y el de Binance sean el mismo. Es decir, que no puedes hacer transferencias desde cuentas bancarias que no estén a tu nombre. Y segundo es que a la hora de realizar la transferencia desde nuestro banco tenemos que introducir este código de referencia que nos indica Binance como concepto. De esta forma Binance podrá identificar nuestro movimiento. A continuación pasaremos a ver el siguiente paso que es cómo comprar y vender criptomonedas. Pero antes echemos un vistazo rápido a la tercera opción que tenemos disponible a la hora de añadir fondos a nuestra cuenta. Que sería traspasar las criptomonedas de otra wallet a Binance. Esta opción tan solo nos interesa si tenemos criptomonedas en otro sitio y las queremos mover a Binance. Y para hacerlo es muy sencillo. En Binance tan solo deberemos seleccionar la moneda que queremos recibir y aquí aparecería nuestra dirección a la cual podemos enviarlas. Luego tan solo deberíamos ir a nuestra otra billetera donde tenemos las criptomonedas y hacer el envío que nos interesa copiando esta dirección que hemos comentado. Genial, y ahora que ya hemos visto cómo abrir nuestra cuenta y las diferentes formas que tenemos para añadir fondos a nuestra cuenta de Binance, veamos por fin cómo podemos operar con criptomonedas. Primero comentar que para comprar criptomonedas en Binance tenemos diferentes formas de hacerlo. Por un lado tendríamos la opción de hacerlo directamente mediante tarjeta, transferencia o con el dinero en efectivo que tenemos en nuestra cuenta. Y por otro lado en la opción de Trading contamos con la opción de convertir, el modo clásico y el modo avanzado. En este tutorial os voy a enseñar cómo hacerlo a través de la opción de convertir y del modo clásico, ya que son los que creo que mejor se adaptan a la mayoría. Así que vamos allá. La opción de convertir es la forma más fácil de todas para intercambiar nuestras monedas. El primer paso sería elegir la moneda que queremos convertir, que en este caso pongamos que son euros. Después la moneda que queremos comprar. Y a continuación indicamos la cantidad a convertir y hacemos clic en previsualizar la conversión. Aceptamos la operación antes de que se acabe el tiempo y ya habríamos hecho esta operación con éxito. Habremos comprado nuestras criptomonedas a precio de mercado. Pero ahora subamos un poco el nivel y veamos cómo podríamos operar con criptomonedas en el modo clásico e introducir las diferentes órdenes a los precios que a nosotros nos interese. Una vez estamos en Trading Clásico, podemos ver cómo se nos muestra a la izquierda todas las operaciones de compra y de venta entre Bitcoin y USDT. Arriba también se nos muestra información de interés. Como se puede apreciar, nos indica el tipo de cambio de divisa que tenemos seleccionado, el precio del Bitcoin, su evolución en las últimas 24 horas, su precio máximo y mínimo y el volumen de ambas monedas. Y bueno, luego también tenemos el gráfico de velas con algunos indicadores, pero eso lo dejamos para otro día. Entonces, si queremos comprar cualquier criptomoneda, tenemos aquí a la derecha las diferentes monedas disponibles. Primero deberíamos seleccionar la moneda fiat, que en mi caso son euros, y luego la criptomoneda que nos interesa, por ejemplo Bitcoin. Hacemos clic y como vemos ya nos cambia el gráfico y podemos operar entre estas dos monedas. Sobre estos números que aparecen por aquí, de por 5, por 10, etc., están relacionados con el apalancamiento, así que por ahora no entraremos en ello. Perfecto pues, a la hora de hacer una compra o venta es muy sencillo. Empecemos por la opción más fácil de todas, que sería la orden a mercado. Aquí, simplemente, introduciremos los euros que queremos invertir o cambiar por Bitcoins, por ejemplo 10 euros. Y luego, cuando hacemos clic a comprar, la compra se produce al momento. La orden se ejecuta cogiendo el mejor precio posible de entre las diferentes órdenes que hay en el mercado en ese instante. Así de fácil. Y con la venta sería exactamente lo mismo. Introduciremos por aquí los Bitcoins que queremos vender, y cuando hacemos clic en vender, nuestros Bitcoins se nos venden al momento con el mejor precio posible disponible en el mercado. Esta sería la primera opción y la más sencilla, la orden a mercado. Pero ahora veamos la orden limitada. Imaginemos que yo tengo un precio en mi cabeza y que no quiero pagar más de ese precio por mis Bitcoins, o simplemente que creo que el Bitcoin va a caer y que a mí me interesa comprarlo, por ejemplo, cuando vuelva a los 40.000 euros. En ese caso, debería poner ese precio aquí y luego indicar la cantidad de euros que quiero invertir. Después, habría que darle a comprar y se enviaría una orden al mercado con ese precio. Entonces, si el precio del Bitcoin vuelve a caer y hubiera alguien dispuesto a venderme sus Bitcoins por esos 40.000 euros que he puesto yo, la orden se ejecutaría. Y si no, pues no pasaría nada. Simplemente se quedaría esa orden pendiente. Y la venta limitada, pues funcionaría exactamente igual. Solamente que esta vez, en vez de indicar el precio máximo al que queremos comprar, indicaríamos el precio mínimo al cual queremos vender nuestros Bitcoins y luego la cantidad que nos interese. Y así de fácil es como podemos invertir en criptomonedas con Binance. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que tienes en la descripción del vídeo el link para que puedas abrirte una cuenta en Binance y además tener un buen descuento en comisiones. Y también te comparto otros enlaces con descuentos de diferentes plataformas para invertir por si te interesan. Espero de veras que te haya sido útil este tutorial para empezar a invertir en Bitcoin y en otras criptomonedas desde cero. Si es así, dale un buen like al vídeo y por supuesto, suscríbete al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Porque te aseguro que seguiremos hablando de las mejores inversiones y de cómo hacer crecer nuestro dinero en invertir para conseguir. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!